si te preguntara si eres escritor que responderías en la mayoría de los casos darías una respuesta evasiva me gustaría hacerlo estoy en ello bueno tengo un par de libros publicados contestar directamente y con franqueza si soy escritor resulta tremendamente difícil para la mayoría de quienes os dedicáis a escribir porque por el síndrome del impostor el síndrome del impostor en el escritor presenta muchas caras pero en general hace que no te sientas justificado para decir sin ambajes que eres escritor ni siquiera cuando se trata de decírtelo a ti mismo soy natalia martínez coach de escritura en sinjania puntocom y hoy te voy a hablar del insidioso síndrome del impostor en el vídeo de hoy te contaré qué es porque resulta peligroso para tu escritura y tu carrera y te daré algunas claves para lidiar con él pero antes de empezar te invito como siempre a que te pases por la web y descubras nuestro blog está lleno de contenidos que te van a ayudar en los tres aspectos que todo escritor debe trabajar si quiere vivir de su trabajo escritura marketing y mindset y productividad todos los martes publicamos un nuevo artículo también te invito a que te unas a nuestra comunidad de escritores para no perderte nada puedes hacerlo en la propia web y por supuesto suscríbete a este canal ahora empecemos por el principio qué es el síndrome del impostor y cómo se manifiesta en los escritores el síndrome del impostor es un fenómeno por el cual una persona tiende a pensar de sí misma que es un fraude de hecho el síndrome del impostor también recibe el nombre de síndrome de fraude esto hace que sienta un temor constante a ser descubierta y puesta en evidencia por terceras personas en el caso de los escritores el síndrome del impostor hace que sintáis de continuo que en realidad no sois escritores no del todo nunca os definiríais ante los demás dándoos el nombre de escritor y lo que es peor muchas veces tampoco os reconocéis ante vosotros mismos como tales me gusta escribir me gustaría publicar algún día no pretendo vivir de la escritura son las frases que esgrimes cuando los demás te preguntan pero también las que te repites a ti mismo aunque escribas todos los días aunque tengas varios libros publicados en tu haber aunque vendas tus libros y tengas lectores no te sientes justificado para llamarte escritor y es que el síndrome del impostor se da especialmente pero no sólo en el caso de aquellos escritores que habéis alcanzado vuestros objetivos y conseguido determinados logros temes que alguien te deseen más que rey y te diga que no que en absoluto que tú no eres escritor así que para evitar que ese momento embarazoso llegue algún día tú mismo te adelantas a las críticas evitando en lo posible aplicarte la etiqueta de escritor en el caso de los escritores este síndrome puede tener su origen en el hecho de que no existe una formación reglada al final de la cual te den un título que te autorice a ejercer como escritor y a considerarte como tal aunque por suerte cada vez hay más formación a disposición de quienes queréis ser escritores incluso estudios universitarios no existe nada parecido a una licencia de escritor por tanto pareciera que después del proceso de formación es la práctica la que hace al escritor en realidad un escritor nunca termina de aprender ni de experimentar con lo aprendido pero esa es una realidad aplicable a la mayoría de oficios y profesiones pero de verdad es la práctica la que hace al escritor y cuántos años de práctica son necesarios para que puedas considerarte escritor 3 5 10 muchos sentís que a pesar de que escribís desde que podéis recordar no estáis justificados para denominaros escritores y si ya has publicado un libro sucede lo mismo para muchos no es suficiente entonces cuántos libros debes haber publicado para poder considerarte escritor 3 5 10 y valen los libros autopublicados o sólo sirve si se ha publicado con una editorial y si la editorial es pequeña o poco conocida para quienes padecéis el síndrome del impostor un síndrome muy frecuente entre los escritores el límite siempre está un poco más allá no importa lo que hagáis los objetivos que alcancéis ni los logros que cumpláis nunca parece ser suficiente y seguís sin poder consideraros escritores porque aunque parezca que el origen del síndrome es externo y que radica en lo que otros puedan pensar de ti en realidad es un conflicto interno se relaciona con tu propia excepción la manera en que te percibes a ti mismo el síndrome del impostor es una barrera mental una serie de pensamientos limitantes que te lastran y de los que resulta muy difícil desprenderse lo mejor es aprender a identificarlos y aplicar algunas estrategias que te permitan sortearlos el síndrome del impostor se relaciona con las expectativas que abrigues respecto a tu carrera de escritor si consideras que ser escritor implica publicar con un gran sello recibir premios importantes y ser entrevistado en los culturales de los periódicos nacionales es normal que te sientas una hormiguita y un fraude pero no olvides que también esos escritores los de los grandes sellos los premios y las entrevistas en medios importantes recorrieron tu mismo camino empezaron siendo escritores desconocidos trabajando con tesón en el anonimato no te pongas el listón tan alto antes bien márcate objetivos asumibles y camina hacia ellos paso a paso la mayoría de las personas no te va a juzgar porque te llames escritor por el contrario se sentirán admiradas e inspiradas por tus logros tu trabajo y tu perseverancia tú eres tu juez más duro no te machaques como ya te he dicho el síndrome del impostor se relaciona con el temor a que otros descubran que eres un fraude a que te señalen con el dedo y tengas que agachar la cabeza y reconocer avergonzado que es cierto que tú no eres escritor y que ha sido demasiado osado por pretender hacer creer que sí lo eres prueba a no entregarle ese poder a los demás en realidad qué importa lo que ellos piensen de verdad sería tan grave que alguien te llamara impostor tendría fuerza ese acontecimiento para remover los cimientos de tu vida y de tu día a día rotundamente no todo seguiría igual continuarías escribiendo publicando manteniendo una relación cordial con tus lectores trabajando en tu plataforma de autor ahora bien a veces el síndrome del impostor tiene una base real hay ciertas cosas que te inquietan y que son la fuerte de tus miedos puede que sepas que te faltan conocimientos de narrativa y que por esa razón tu novela es algo plana poco interesante puede que seas consciente de que la portada de tu libro no tiene el aspecto profesional que debería o que no se te escape que al libro que subiste a amazon le hace falta una buena revisión profesional aunque tratas de mirar para otro lado en el fondo eres consciente de esos fallos y ellos son el origen de tus temores pues en lugar de permitir que dominen tu vida ponle remedio actúa como lo haría un profesional e invierte en lo que sea necesario para hacer que tu presencia y la de tus libros sean impecables para tus lectores prueba también a darte permiso para considerarte un escritor si date permiso si estás trabajando en serio en tu carrera de escritor como lo haría cualquier otro profesional en la suya porque no no te autorizas a sentirte como tal piensa en todo lo que has logrado ya con tu esfuerzo y tu constancia no te avala eso para que puedas afirmar soy escritor la lógica te dice que sí pero en tu foro interno hay una vocecita que no para decir ni hablar tienes que aprender a neutralizar la somos lo que pensamos y solemos pensar mal sabías que el 80% de todos los pensamientos que tenemos cada día son negativos pensamientos que nos paralizan y nos impiden caminar en pos de lo que deseamos así que toca trabajar de manera consciente para cambiar estos pensamientos en el caso del síndrome del impostor puedes empezar a decirte a ti mismo que sí eres escritor repítelo como un mántara anótalo en un papel y ponlo bien visible en tu mesa de trabajo repítelo mientras te lavas los dientes o mientras te maquillas cada mañana soy escritor aunque pueda parecer paradójico fingir puede ayudarte a superar el síndrome del impostor los anglosajones lo resumen con la frase fake it till you make it es decir simula lo hasta que lo logres imagina que eres alguien a que la sociedad entera considere indiscutiblemente un escritor piensa en cómo te sentirías qué actitudes tendrías qué pensamientos rondaría en tu cabeza cómo te comportarías ante los demás qué actividades ocuparían tus días pues ahora actúa como si tú fueras ese escritor simulado como cuando de niño simulaba ser bombero o profesor hazlo todos los días métete en el papel esta técnica se basa en la terapia cognitiva conductual la cual postula que al imitar determinadas actitudes cierta mentalidad y la confianza que las acompaña cualquier persona puede materializar esas cualidades en su vida real como un medio para permitir un cambio en el comportamiento muchos escritores sufrís el síndrome del impostor debido a que no os sentís merecedores ser escritores para vosotros un ideal significa trabajar en algo que realmente amáis recibir el apoyo y el cariño de lectores agradecidos que valoran vuestra obra y además ganar dinero haciéndolo demasiado bueno para que te suceda a ti no crees que merezcas llevar una vida tan buena hemos tropezado de nuevo con un pensamiento limitante con uno de esos perniciosos pensamientos negativos que tanto mal nos hacen si alguna vez te ha sorprendido pensando que no eres merecedor de todo lo bueno que traería a tu vida hacer realidad tu sueño de ser escritor estate ojo a visor para detectar y sustituir esos pensamientos por otros que sean positivos optimistas e ilusionantes puede que tú mismo sufras el síndrome del impostor en el escritor pero que después de todo no veas un problema en padecerlo te dices que no hay para tanto basta con asumir esa sensación de inquietud permanente causada por el temor a que alguien te desenmascare pues debes saber que el peligro del síndrome del impostor radica en que va a hacer que te boicotees por ejemplo ese miedo a que descubran que no eres en realidad escritor puede hacer que te coartes a la hora de exponerte al público a fin de cuentas cuanto más gente sepa de ti de tu trabajo más posibilidades hay de que alguien se dé cuenta de que eres un fraude eso puede llevarte a no publicar oa no trabajar en serio en tu plataforma de escritor otra forma en que se manifiesta el síndrome del impostor es en el precio que pones a tu trabajo a tus libros rebajas los precios porque no crees que merezcas más después de todo tú no eres un escritor de verdad también puedes mostrarte poco ambicioso en tus objetivos cuando sientes que tú no eres quien para lograr lo que te propones te estás lanzando un mensaje subliminal pero muy claro no te esfuerces no te pidas demasiado de todas maneras no lo vas a lograr como ves el síndrome del impostor es una fuente inagotable de autosabotaje y puede frenar mucho tu carrera de escritor de hecho puede ser lo que te está impidiendo que tengas una carrera de escritor posiblemente nunca logres desprenderte por completo de esa sensación de ser un fraude incluso cuando creas que sí que te has librado de ella tarde o temprano volverá a aparecer por lo general lo hará cuando hayas dado un paso más y subido otro peldaño en la escalera en esa nueva posición descubrirás que nuevamente te sientes un impostor y tendrás que empezar de nuevo a trabajar tu mentalidad para vencer al síndrome porque éste se va refinando y mudando su apariencia a medida que tú avances así que estate alerta si quieres seguir trabajando tu mentalidad y librarte de los pensamientos limitantes que atenazan a los escritores hay dos cosas que puedes hacer la primera pasarte por la web por sinjania.com y unirte a nuestra comunidad la segunda suscribirte al canal para asegurarte de que no te pierdes el próximo vídeo la semana próxima estará contigo edo molina que te va a enseñar cómo planificar el lanzamiento de un libro edu te contará paso a paso cómo planear el lanzamiento de tu próximo libro para conseguir el objetivo de aumentar su visibilidad y por supuesto las ventas un abrazo enorme